Cantar diez mil canciones que despiertan emociones Mi mundo gira y gira hoy en varias direcciones Ay mi amor, no seas así Tres, uno, y uno Arriba, las manos arriba, por destino Venga, tocas el hombro, la cadera, el hormigo 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 Siguiente el hombro, la cadera, el hormigo Arriba, las manos arriba, por destino Adelante, amores arriba, por destino Vamos a dejar toda la tigre. Faculty, país con un grado de carapaco. He creado en un grupo 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 de edad. Y arriba. Adiós. 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 No sé si quieres soltar, no sé si quieres soltar Desde esa segunda, ¿cuánto te vas a acordar? Que hoy no hay una triunfa, que si tengo yo ya No tengo nada, no la veo en mi luz, que da mi vida Que gioco te Throw in, yo voy, esta meno bırak en esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!